hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo es nuestro looks y outfits con faldas ya sabéis que las faldas han estado muy muy en tendencia esta primavera verano del 2024 pero siguen estándolo este otoño invierno así que os muestro faldas para este próximo otoño invierno del 2024 2025 algunas son de estilo más clásico y atemporal y otras son como vais a poder comprobar muy originales y vanguardistas esta por ejemplo es de estilo clásico atemporal pero con toques de última tendencia como puede ser la cintura alta o la abertura frontal esta otra de cuadros también con una cintura muy alta un look muy sencillo pero muy elegante las faldas plisadas también se siguen utilizando muchísimo las vimos el 2022 el 2023 y siguen estando muy en tendencia el 2024 así como el estampado animal print quizá tengas algunas de temporadas anteriores pues pensar que este otoño invierno van a marcar muchísima tendencia este tipo de faldas aquí vemos una plisada con un estampado muy original en tonos marrones o esta otra de color negro las faldas de tubo o lápiz son muy favorecedoras siempre quedan bien y nos dan un look muy elegante probablemente tengas alguna en tu armario sí y te gustan las faldas por supuesto normalmente la mayoría de mujeres tenemos más tendencia a utilizar pantalón que falda pero hemos de reconocer que tanto vestidos como faldas son prendas mucho más femeninas aquí vemos una campanada de cuadritos bichí y también una combinación que vamos a ver muchísimo este otoño invierno es la falda con botas y botines aquí vemos una de cuerina de diseño sirena también muy favorecedora y femenina y Aquí vemos una también muy original, con una abertura lateral y botones. O esta otra, en tono amarillo. Como podéis comprobar, los diseños de falda son muy distintos y muy variados para todos los gustos. Aunque los colores que más predominan son los neutros, debido que en otoño e invierno son los que más se utilizan. ¡Suscríbete al canal! Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros muchísimo, princesas.